Reforestar un poquito el sitio donde se encuentra la escuela, porque desafortunadamente talan muchos árboles allá. Empezar a cultivar para que los niños, o sea, ellos, no solo vean el proceso del sembrado, del cosechado, ni nada de esto, sino que también podamos ofrecer un servicio a la comunidad, porque allá, a pesar de que son fincas, no les gusta tener huerta casera. Y aparte de eso, mostrarles a los papitos la importancia de sembrar un arbolito. Y las personas nos están siendo conscientes de la importancia que tienen nuestros árboles para nosotros. Muchos dicen, no, pero es que solo el árbol y ya, pero es que hay árboles que tienen flores muy bonitas y sirven para decorar. Hay árboles que también son frutales, que también nos dan la fruta, no hay necesidad de irla a comprar ni nada. Y nos está dando sombra, nos está dando oxígeno, estamos ayudando con los ecosistemas que hay en nuestra región. Entonces, la idea es que los niños vean la importancia de que ellos mismos tienen el terreno, pues que aprovechen esos recursos que ellos tienen, esos espacios que ellos tienen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!